Y así es chavitos, brothers y brothersitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso a esta gira de Luis Miguel como perritos balderos, porque está cañona brothers y la verdad chavos, brothers y brothersitas, estos conciertos de Santiago Bernabéu pasan a la historia como dos grandes, rotundos éxitos en la carrera de Luis Miguel y no nada más en la carrera de Luis Miguel, sino en la música en español y en la música a nivel mundial. Brothers, esto que vamos a ver a continuación es otro mundo, desde el sonido, los videos, las gráficas en las pantallas, las pantallas, todo lo que se ve en este show, en este segundo show, es la verdad impresionante, aparte que vamos a ver videos que ustedes no han visto, que grabaron los mismos músicos en el show y mil cosas más. Todo lo que tiene que ver con este segundo show del Santiago Bernabéu, brothers, lo vamos a ver justamente ahorita, así que prepárense porque esto se va a poner increíble. ¡Ahí está feliz! Feliz de ver a sus fans, feliz de ver a todo el mundo demostrándole este cariño, este amor, esta admiración a uno de los grandes de la música, brothers. 43 años de carrera, y bueno pues así como Luis Miguel tiene 43 años de carrera, brothers, Saxon University también ya tiene años ayudándole a toda la audiencia cerraldeada, tiene años ayudando a los inmigrantes latinos en Estados Unidos y años ayudándole a México, a los mexicanos en México, a graduarse y lograr su certificado de high school o de prepa en solamente 6 meses. Vayan a saxon.com.mx para terminar de estudiar la prepa en la comodidad de su casa, brothers, online, solamente en 6 meses. Pongan este código cerraldevip y agarren un descuento que les va a mega encantar porque de por sí los precios son accesibles, con este descuento, brothers, va a ser todavía más. Ya no hay excusa para que termines tu high school o tu prepa en solamente 6 meses con Saxon University. Saxon.com.mx es tu mejor opción y vamos a seguir viendo cómo cantó Luis Miguel. ¡Gracias! Brothers y madercitas, para lograr estos éxitos, este tipo de cosas, pues se tiene que tener un staff y unos trabajadores leales y preparados y entrenados. Lo mejor de lo mejor, la verdad. Luis Miguel no trabaja con nada que no sea lo mejor de lo mejor. Y hay una toma que hizo el dron, el que maneja el dron del concierto de Luis Miguel, que la verdad es histórica porque logra captar a todos, el staff, los roadies, todos los que trabajan con Luis Miguel para el concierto. En este video que les voy a mostrar ahora es increíble. Aquí están todos, brothers, desde los securities hasta los músicos, hasta los roadies, los que cargan los instrumentos, los que ayudan a microfonear. Todos los que tienen que ver con el show de Luis Miguel en el escenario, ahí están. Veanlos, les dejo de tarea. Cuenten cuántos son y pónganlo en los comentarios, por favor. Son muchísimos, pero imagínense, todos ellos viajan show after show after show con Luis Miguel para poderles dar todo esto. Estamos disfrutando, son unos trabajadores, se me hace un aplauso. La verdad, han logrado historia junto con Luis Miguel. Y eso que no están incluidos los que ponen los escenarios, los que manejan los trailers de un lugar a otro con los escenarios. Y otra, o sea, todos ellos no están en esta toma, pero también ellos son parte. Vean esto. En esta toma, brothers, hasta se siente que va uno volando, caray. Aquí está Kiko parado con su guitarra, el pianista, todo mundo está aquí, el tecladista, todos, brothers. Un aplauso a todo el estado de Luis Miguel. Me pongo de pie, de verdad, brothers. Digo, si me pongo de pie no me van a ver, pero me pongo de pie porque la verdad es increíble lo que han hecho. Lo que han logrado es histórico. Luis Miguel es el mejor, pero obviamente no lo puede hacer solo, pues es imposible. Depende de ellos y ellos le han sabido, pues ahora sí que regresar y dar lo que merece. Y vean, brothers, un éxito. Vamos a seguir viendo el show. Miren, miren, ahí está el dron viajando, hablando del dron, viajando, se acerca y ahorita van a ver algo increíble. Vean esto, vean esto, brothers, porque esto es el selfie más histórico de Luis Miguel y el más grande. Es un super selfie, vean esto. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Este selfie histórico! ¡Increíble! Ahora chequen, aquí tengo ese mismo selfie, pero visto desde otro ángulo, vean, vean, vean. ¡Se ve súper de cerquita el güey! ¡Aquí veanlo! ¡Vean eso! Y toda la gente atrás, la multitud, el estadio, está en el copete lleno. Impresionante. ¡Echale, chicos! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Me encantan los trompetistas, son otro rollo, brothers. Esta pose que hacen para verse así, siempre se... ¡Vean, vean, vean esto! ¡Vean esto! O sea, más organizados no se pueden. Me encantan estos tipos, son mis favoritos. Ahora, aquí tenemos otro video que de hecho el baterista lo hizo. De cómo se ve el estadio monumental del Santiago Bernabéu vacío y cómo se ve lleno. ¡Chequen esto! Vacío, monumental, hermoso, ¿no? Bueno. Ahí está el estadio lleno, monumental, con 85.000, 90.000 almas gritando, todos felices. ¡Vean esa monumentalidad de estadio, brothers! Sería increíble poderle preguntar a Luis Miguel qué sintió estar ahí parado, viendo a la multitud, coreando sus canciones. ¿Creerá que ya logró sus sueños? ¿Creerá que ya logró lo que más quería? ¿Qué más le falta lograr? Es una pregunta que sería importante hacerle. Música Me encantó como lo hizo ahí, perfecto el coro, hermosísimo. Esta, ese coro es altísimo, brothers, me encanta. ¿Qué les parece? Comenten. ¿Qué les parece? Comenten. ¡Qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, brothers, qué hermosura! Impecable el coro. Y no sé si soy yo o estoy loco, pero le veo los ojos como llorosos, como que estaba llorando de la emoción, brothers. Porque esto ha de ser impresionante para él. O sea, imagínense, brothers, todos los momentos más duros de su vida se le vienen así enfrente. Y hacen un shock muy fuerte estar en un lugar tan importante, en una gira tan impresionante, en uno de sus mejores shows. Tanta gente linda coreándolo y luego estar cantando sus éxitos. Todas las cosas fuertes de su vida, los momentos duros, los momentos padres, todo así flasheando enfrente. Cualquiera se pone a... No son las lágrimas. No son las lágrimas. Ahí estarlo oyendo, brothers, con... Ahí, ahí se te ha de parar así los pelos de gallina, todo, porque se oye fuerte, se oye muy bien. Lo padre es que la gente con los aplausos, con los gritos, con los coreos, lo levanta, ¿no? O sea, porque eso es lo que lo revive, lo que lo alimenta. La guitarra de Kiko se oye... O sea, es que entre más analizo, entre más escucho, la guitarra de Kiko se oye fat, así... Los acordes que le mete, el sonido que le saca... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y no es así. Muy bien. Si es muy bien. Y no es así. Y no es así. que hermosura de estadio y este popurrí este Meli es potente es intenso, es dramático es lo mejor vamos a ver como cierra el show porque la gente anda diciendo allá en Madrid, me lo ha dicho gente que está en Madrid de hecho hoy, en el segundo video del día vamos a entrevistar a Abraham que es el que hizo este video, el que lo grabó que está allá, es un chavo que lleva 44 conciertos en esta gira de 137 ha ido a 44 fue a los dos del Santiago Verdabeu y me estaba platicando, de hecho en el segundo video van a oír lo que la gente dijo de que Luis Miguel no cantó la última canción cuando le pidieron otra todo el mundo le pidió otra le corearon el ole ole casi casi le bailan de pestañas y Luis Miguel no quiso cantar otra vamos a ver por qué o qué pasó vamos a ver por qué 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 Vean aquí como se ven las pelotas de Luis Miguel, brothers Todo mundo se las pasa por todos lados Las tocan, las acarician, las golpean, las lanzan para arriba Las abrazan, todo mundo Con las pelotas de Luis Miguel, hermoso ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Es que no me canso de verlo! ¡Vean eso! ¡Vean! ¿Quién dijo que solamente cumplieron 46 mil? Por favor, los haters me caen que siempre van a decir sus tonterías Aquí no hay 46 mil leyendo a bailar a Chalma Al estadio le caben 80 mil, 90 mil Está por lo menos, por lo menos unos 85 Le cupieron porque el piso todo caray ¡Vean eso! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Canta la otra? Ahí están coreando ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias! La gente le pide otra, otra, otra. La gente le pide otra. La gente le pide otra. No cantó otra. Por más que se lo pidieron, por más que no cantó otra. No lo puedo entender. ¿Por qué? Ay, no lo puedo creer, cariño. Madrileños, discúlpenlo. No, no cantó otra. ¿Ustedes qué opinan? No cantó otra. No cantó otra. Por favor, comentarios, chavos. Se me acaba el tiempo. Sí, me tengo que apurar. Los amos, cerrarles, suscríbanse. Escríbanme, ¿qué pa' qué piensan de que no cantó otra? Los amo. Mua. Mua. ¡Suscríbete al canal!